En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Venimos a encontrarnos con el Señor, que es el pan que nos da la vida. Hoy escucharemos en el Evangelio un fragmento del discurso del pan de vida, donde Cristo nos recuerda que Dios Padre le envió, no para condenar, sino para salvar al mundo, y que ha venido precisamente para hacerse ese pan que nos da la vida eterna, para curar y sanar nuestras heridas, para sostenernos siempre, pero especialmente en los momentos difíciles. Con humildad le pedimos al Señor perdón y le presentamos nuestras heridas, nuestras necesidades, para que Él, que es aquel que nos ama, nos consuele y nos sostenga. Guardamos un momento de silencio. Tú, huésped y peregrino entre nosotros, Señor, ten piedad. Tú, el pan que nos da fuerzas para el camino de la vida, Cristo, ten piedad. Tú, vida de los que en ti creen, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Lore, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto en Baná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. El contexto en el que Cristo dice estas palabras es conocido por los biblistas como el discurso del pan. El pan de vida. El pan de vida no se puede entender si uno no recuerda lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando en ese éxodo, desde la esclavitud a la liberación, desde Egipto hasta la tierra prometida, atravesando por el desierto, el pueblo tiene hambre. Y como el pueblo tiene hambre, Dios, que conoce y sabe el sufrimiento de los hombres, envía el maná para que el pueblo pueda comer y de esa manera no muera, no fallezca. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio de hoy es que Cristo conoce, sabe lo que necesitamos. Él es la respuesta amorosa de Dios Padre, que sabiendo que el pecado nos ha esclavizado, que la soberbia de nuestros primeros padres introdujo en nuestro corazón esa espina que llamamos concupiscencia y que nos inclina al mal, Dios, para poder liberarnos, envía a su hijo al mundo para que él nos sostenga, para que él nos dé fuerzas, para que él perdone la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, aunque a veces no comprendas los planes de Dios, no dudes de su amor. Dios te ama. Aunque a veces no sepas por qué el Señor permite ciertos acontecimientos que son un misterio, confía en aquel que Dios Padre envió para salvar al mundo y que es la respuesta de amor y de misericordia ante el misterio de mal, de iniquidad que hay en nuestro mundo. En segundo lugar, mientras que el maná sirvió para alimentar el cuerpo, pero los que comían el maná, más pronto o más tarde, como es ley de vida, fallecían, Cristo, que es el pan de la vida, el que come el pan de Cristo, no muere. Lógicamente, Cristo dice esas palabras, no refiriéndose a la muerte física, que a todos nosotros nos va a llegar más pronto o más tarde, sino que nos habla de la vida eterna y de una vida eterna de la que ya gozamos aquí cuando dejamos que el Señor nos injerte en su vida divina, cuando dejamos que el Señor mediante los sacramentos nos consuele y, por lo tanto, cure y sane las heridas espirituales y morales que tenemos en el alma cuando hemos pecado porque somos débiles. No tengamos miedo a dejarnos curar por el Señor. No tengamos miedo a dejarnos consolar por Él. Hemos escuchado en el Evangelio como Jesús es rechazado por los suyos. Es rechazado por los suyos porque dicen, pero no es este el hijo del carpintero, pero no conocemos a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, refiriéndose a la familia más cercana. El concepto y término de hermano y de hermana es mucho más amplio en el mundo semita que en nuestra cultura. Para ellos el concepto de primo era equiparable al de hermano y, cuando dicen en los Evangelios hermanos y hermanas de Jesús, no se refieren a los hermanos naturales, sino a los primos y familia más cercana. Desconfían de Cristo porque le conocen, pero ¿cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser este el Salvador si sabemos de dónde viene y conocemos a su familia? Es decir, ¿cuántas veces nosotros también desconfiamos de Dios? A veces porque pensamos, mal, pero pensamos, mi pecado es muy grande. Dios tiene que estar cansado de mí. Dios nunca se cansa de ti. Por grande que sea tu pecado, su amor es mucho más grande. Y cuando no comprendas y cuando te sientas desfallecido porque experimentas una y otra vez tu debilidad y tropiezas, mira la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de amor de Dios Padre. Él murió en la cruz para salvarte. Si permitió que su hijo muriera por ti, ¿qué no estará dispuesto a hacer Dios Padre para salvarnos? Si ha pagado un precio tan alto por nuestra salvación como es la muerte en la cruz de su hijo Jesús, nosotros deberíamos confiar en él y no dudar nunca de su amor y saber que donde abundó el pecado, como dirá San Pablo, sobreabundo la misericordia divina. ¿Cuántas veces decimos Dios tiene que estar cansado de mí? Dios no se cansa. No pienses tú o no creas tú que Dios piensa como los hombres, que es tan pobre como nosotros. El amor de Dios es generoso, es inabarcable para nosotros, nos desborda porque es rico en misericordia y es un Dios que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Pero hay otras ocasiones en las que no nos dirigimos al Señor, no tanto porque pensamos que el Señor debe estar cansado de nosotros, no. No nos acercamos a Él porque estamos cansados de nosotros mismos, porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que lograr la salvación, porque creemos que somos nosotros los que con nuestro esfuerzo y sólo con nuestro esfuerzo vamos a lograr la meta que nos hemos marcado. Luchar contra esta tentación, dominar mis pasiones, ser más caritativo, más comprensivo, tener más paciencia con los demás, confía en el Señor, confía en Él. Recordad la primera lectura, como el Señor que sabe lo que necesitamos, le dijo al profeta, come y vivirás, cree en Dios y vivirás, confía en Él y vivirás y verás como, aunque para ti no es, tú no eres capaz y para ti es imposible lograr la santidad, no para Dios. Dice Jesús que todo se los podrá perdonar a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consistía el pecado contra el Espíritu Santo? Era el pecado de aquellos que decían que Jesús estaba endemoniado, que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belzebú, el jefe de los demonios. Si no confías en Él, si no dejas que Él cubre y sane tus heridas, si no le abres tu corazón, no es que el Señor no quiera, es que respeta tu libertad. Y porque te ama tanto que respeta tu libertad, no hará aquello que tú no le permitas. Y aunque quisiera curarte, no lo hará, porque respeta y te ama tanto tu libertad, que decidirá hacer lo que tú deseas. Por lo tanto, si es porque piensas que Dios está cansado de ti, o si es porque crees que eres tú el que tienes que lograr la salvación y dominar tus pasiones, deja eso a un lado. Confía en el Señor, abandónate en Él, deja que Él cure y sane tus heridas. Es rico en misericordia. Pero además el evangelio de hoy no solo nos habla de que Dios conoce lo que necesitamos y por eso envió el maná al pueblo de Israel y nos envía a Cristo, que es el pan de vida, que es el que nos perdona y nos sostiene, sino que además el Señor nos enseña que tenemos que luchar por evitar aquello que divide. ¿Y qué es lo que divide en la familia? La crítica no constructiva, la arrogancia, la soberbia, la falta de paciencia que me hace no ponerme en el lugar del otro, exigirle al otro como si yo fuera la medida de todas las cosas, no tener paciencia, no recordar mis debilidades y solo acordarme de los defectos y caídas del otro. ¿De qué sirve la crítica destructiva? De nada. Solo sirve para dividir, solo sirve para desatar dentro de ti la ira, la ira que te enfrenta con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos y que te hace por tanto darle la espalda a aquellos que amas y que quieres. Solo la unidad construye un matrimonio feliz y una familia unida. Solo la unidad es capaz de ayudarnos a vivir en ese clima en el que vive la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman, se aman el uno al otro y por lo tanto se quieren en ese clima donde no hay división, donde al contrario hay solamente ese buscar el bien común. Pues pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él, aun cuando a veces no comprendemos sus planes, que nos dé fuerzas para dejarnos curar y sanar siempre, que no le cerremos las puertas de nuestro corazón a Cristo y que en este tiempo de convivencia más intensa, que son las vacaciones, luchemos por evitar lo que destruye, lo que divide. Y eso que divide se llama crítica, se llama soberbia, se llama buscar lo mío, quedar yo por encima antes del bien común. Inmitemos a Cristo, dirá San Pablo, que aprendió sufriendo a obedecer. A veces cuesta obedecer y buscar la unidad, pero merece la pena. Más vale, como decía Kiara Lubic, la fundadora de los focolares, lo más perfecto en unidad, que no lo más perfecto en desunidad. Más vale ceder en lo que no es importante para que no haya divisiones, que no, por salirme con la mía, crear una división, crear un abismo entre las personas que amo y quiero. La unidad nos hace vivir en el clima del amor de la Santísima Trinidad, pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la resurrección de los muertos y la vida de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe, de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los cristianos, especialmente por los que son perseguidos a causa de su fe, pedimos por los cristianos perseguidos en Nicaragua, en Venezuela y en tantos otros países, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en tierra santa, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Bendito serás por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra. Hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Toni, Nilo, Berta, Ángela y Juan Luis, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Poco antes de ser prendido Jesús y llevado a morir en el Gólgota, cuando vio la ciudad de Jerusalén, lloró. Jesús lloró. Y lloró porque había sido rechazado por su pueblo. No lloró porque se sentía rechazado por soberbia y entonces estaba en contra del pueblo que le había rechazado. Lloró porque no podía curar al pueblo. Lloró porque cuando tú le cierras las puertas de tu corazón, se siente impedido de sanarte, de curarte. No ha venido a condenar, ha venido a salvar y a dar vida. Pero para eso necesita que tú le abras tu corazón, que seas humilde, que destierres la crítica que te hace creerte por encima de los demás, que te hace pensar que tú eres más santo y perfecto que el que está a tu lado. Aprendamos de Jesús, que aprendió sufriendo a obedecer, que luchó por hacer siempre la voluntad de su Padre Dios. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que me abasta a la paz. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.